cocina del mañanero y no se me salga de plano, se emociona decirle al preparar, yo les cuento este desayuno es para que todos ustedes lo hagan en familia porque se van a divertir muchísimo, van a hacer nuevas combinaciones y demás, aquí tenemos el vaso ya terminado pero miren que belleza, esto es una obra de arte por favor, realmente, porque es nutritivo, es delicioso, es colorido, se ve bien, el mío no está saliendo más, más o menos, pero estamos haciendo el intento, en casa también pueden hacer lo mismo, ¿qué es lo que se le va agregando? Cecilia tiene uno en sus manos, que tiene, acá por favor, tiene la base, tiene crema de leche, tiene frutillas y ahora ponemos el cereal, de preferencia y la fruta también, ¿verdad? Ustedes quieren hacer de la fruta de temporada, pues lo usamos, el día de hoy nosotros estamos usando granola y estoy usando un cereal que es de marca Fitness, ¿me acuerdas? Muy nutritiva. Entonces, pues ustedes pueden usar el de preferencia de los niños, el que le guste más a usted, señor, señora joven. Señora bonita que esté en su casa. Sí. Y le cuento que es muy fácil prepararlo, solo que hay que tener un poquito de maña para que no se nos hunda más a un lado, ¿verdad, chef? Exactamente, podemos usar una postrera, en este caso, digamos, la postrera te hace la boca, exactamente, la boca más grande, entonces puedes tú agregarlo, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué es lo que hacemos acá, chef? Es divertido, tengo las tostadas francesas, detalle, es un detalle bien importante y eso hay que tomar en cuenta. Ok, aquí en la mezcla que tengo la leche y todo esto, exactamente, tengo que dejarlo reposar, dependiendo del grosor del pan. Oh, ya. Cuanto más grueso es o cuanto más dulcecito te guste el pan, lo puedes dejar remojando un par de minutos. En este caso, digamos, tengo de todo tamaño. Ojo, que aquí tenemos leche, huevos, azúcar y canela, nada más. Exactamente. No es magia, no es magia. No, 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 para nada. Diego, Paola, por favor, vengan y colaboren también, si quieren ponganse el mandito, quieren solo probar. ¡Probar! Ya. ¿Sabes qué? Me encanta, me encanta cómo quedó ese vasito ahí armado, que se dice envasado, porque como hablan de emplatar, digamos, ¿no? No sé si esto está envasado. Envasado, ¿sabes? Envasado, exacto. ¿Sí? Ah, caramba. Envasado. Ya quiero probarlo. Yo le voy a ayudar entonces con esto, ya que hay que ayudar. ¡Qué belleza! De eso se trata la cocina, señora bonita, de que todos participen y se conozcan un poco más. Están crocantes, ¿no? Ah, ¿puedo preparar? Sí, ¿puedo preparar? Bueno. Está bien. ¿Y luego se da la vuelta? No. ¿Después del cereal? No, todavía no. Todavía no. Pero nosotros sabemos, son como los panqueques, creo. ¿Ya? ¿Te das cuenta, digamos, los panqueques empiezan a ponerse doraditos de la esquina? De las esquinas, ajá. Y entonces le damos la vuelta. Muy bien. Le puse mantequilla. Estas son las tostadas francesas, ¿no? Exactamente. Que todo el mundo escucha hablar de tostadas francesas y muchos no saben qué es lo que tiene. Que en este caso hemos puesto huevo. Huevo, leche. Ya. Le pueden agregar también crema de leche, ustedes quieren más consistencia. Ya. Un poco de canela en polvo. Azúcar. Azúcar. Qué maravilla. Oye, y el aroma, ¿no? Además que estas están hechas en mantequilla, un poquito de mantequilla en el sartén. Sí, tengo mantequilla en el sartén. Hay detalles y referencias que ustedes quieren saber. Le pueden echar un poquito de aceite. Aceite también. Sí, un aceite de oliva en este caso. Ya. Para ser un poco más light. Pero no es mantequilla, ¿verdad? Sí. Sí, porque si es desayuno, créanme que la mantequilla le... ¡Vamos, Pau! ¿Qué puedo poner? Muy bien. ¡Oh! Oye, sale bonito. Claro. Yo pienso que las francesas era simplemente tostar las... No, es que estas son las francesas. Estas le cambian el sabor al pan, ¿verdad o no? Exactamente, sí. Claro. ¿Y con pan integral se puede o no? Exactamente, se puede hacer con cualquier tipo de pan. Lo que sí estoy queriendo, y esto, digamos, es una sugerencia de todos los chefs, es que usen el pan de ayer. ¿En serio? ¿El pan de ayer? Es que es más sólido. Pan de ayer, pan de anteayer, pan de... ¿No lo puedes divertirte, por favor, antes de que no se... Eh, por favor, enfoque, como voy la vuelta. Perfecto. Perfecto. Profesional. Lo domina. Ah, y te cuento un poquito de la historia de los pan franceses. A ver, escuchamos la historia. El pan franceses, contrario con su nombre, no lo inventaron los franceses. Es que es una comida rápida americana. Música de suspenso, por favor. ¿En serio? ¿Y por qué le dice el pan francés? Eh, la idea es que empezaron a hacer, bueno, los americanos, igual que nosotros, nos gusta lo fresco en el pan. Y, obviamente, digamos, se le ocurrió usarlo, un pan que no lo iba a ocupar más, entonces empezó a hacer experimentos y agarró los mismos sabores que usaras tú para un panqueque. Claro, son los mismos sabores que un panqueque y los puso al pan y de esta manera ya, ya está. Este ya está, ¿lo sacamos? Dale una vuelta más, por favor. Una vuelta más. Bueno, yo tengo ya mi vasito listo, lo hice como pude. No quedó, mire, no quedó tan bonito como el otro, ¿no? Claro. Se nota la diferencia. Además que es tacaño, se nota ahí, mire usted, es tacaño. Voy a colocar el de Marcela. Espere, 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 falta. ¿Le falta? Falta. Bueno. Demorado. Oh, qué caramba, qué detalle, ¿no? Qué detalle. Este, ahí está. El desayuno preparado, el vasito, me da ganas de probar eso. Y también el, ¿cómo se llama? Estas son las tostadas francesas. Tostadas francesas. ¿Qué tiene el líquido que contiene? Leche, huevo, azúcar. Canela. Canela en polvo. Esto lo pueden agregar también si quieren, un poquito de vainilla. Yo creo que lo quito, ¿no? Ahora sí, esto sí. Bueno, vamos viendo la receta en pantalla mientras nosotros ya vamos sirviendo y estamos listos para desayunar. Atención a la receta y la gente que, este, quiera. Pero yo le digo, rapidito. A ver, a ver, a ver. Acá, para hacer las tostadas francesas, atención, como le salen a Paola, sirve bien, el chef nos ha dicho. Simplemente necesitamos leche, huevos, canela y azúcar. Patito gusto, ¿verdad, chef? Más huevos, ¿para qué consistencia? Si quieres agregarle más huevos, obviamente, digamos, le puedes agregar. Aquí tengo aproximadamente cinco huevos. Cinco huevos. Media taza de azúcar. Y una taza de leche aproximadamente. Y canela al polvo. Algo. Le pongo un poquito más de mantequilla. Y es solo eso. Es solo eso. Y claro, a mí me encanta este desayuno porque es a elección y decorado de toda la familia. Pueden hacerlo todos en casa y está fantástico porque así pueden mezclar todo lo que tengan en casa. No, 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 no. Hoy le vamos a invitar a Alejandro, pase por favor, es nuestro nochero. Venga. Venga, toda la noche, venga. Ay, Alejandro, le voy a dar el mío, mire qué bonito que está. Y mire, este es el desayuno, ¿no? Así hay que comerlo. Tengo todavía... No, 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 no. ¿Así? Tengo que comerlo. Ah, este es el más bonito. Antes de que se nos olvide, tenemos que agregarle, digamos, la miel de arte. Está desesperado. Muy bien, miel. Miel. Miel para las tosadas. Y esto más. Tenemos ahí un poquito de crema. Crema. Uh, la la. Uh, la la. Bien dicho, son tostadas francesas. De nuevo, chef, ¿qué va a desayunar Alejandro? Alejandro. Está desayunando un perfecto. Ese queda Alejandro. Lo vamos a poner en el plazo. Lo podemos llamar. Sí. Perfecto triple de frutas y cereales, tostadas francesas, con una miel de arce y obviamente un poquito de naturaleza. Lo que él dijo es estar desayunando. Está delicioso todo. ¿Qué tal? Prueba, prueba las tostadas. Quiero, quiero que pruebe las tostadas. Con la mano nomás puede poner las tostadas. ¿No? No, lo tenemos con esto acá. Tenemos con esto. Con un cucillito. Con un cucillito. Con un panqueque. Acá tenemos. Epa, chef, ¿eso le doy la vuelta? La cocina completa. Sí, acá vamos a darle. Ah, ya. Saca un pedacito, quiero que pruebe y que nos diga qué tal, qué tal la tostada francesa. De Paola, a ver. Pon un poquito de crema, pon un poco de crema. Está, muy lento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? ¿Aprobó? Aprobado, Paola. Gracias. Muy bien. Imagínense, toda la noche trabaja Alejandro detrás de las noticias y viene a esta hora ya para ir cerrando su jornada laboral. Ahí a él le toca como última, después del trabajo, el desayuno. Ahí está. Este es el juguito, ¿no? Y el juguito que es naranja con... Naranja en este caso con piña. ¿Con azúcar un poquito? Obviamente, un poquito de azúcar y al agua. No hay problema. ¿En serio? Comí, Ale. Es que no sabe qué comer, le dan jugo, le dan el vasito, le dan la tostada francesa. Y le decimos, coma, 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 el pobre. ¿Qué tal? No, pero ¿sabe qué? Yo estoy probando esto. Está delicioso. Gracias, Diego. Me esforcé tanto, estoy despierta desde las 4 de la mañana. Realmente es un halago para mí que le haya gustado tanto y me siento muy bien. Natural gourmet, señores, ¿soy? Natural gourmet, sí. Me queme. Danos el desayuno. Bueno, ya lo saben. Tengo curiosidad, tengo que probar esto. Opción también, si es que quieren preparar, estos coloridos desayunos, pueden hacerlo con yogurt, ¿verdad, Chef? Yogurt, exactamente, la versión tuya es de yogurt. Y se mantiene, se mantiene, no se cae tanto, pensé que iba a descender un poco más, pero está bien. Pues está el yogurt bien sólido, el no bebido. No, también. Algo que también hay que decirle a la gente es que este desayuno que estamos disfrutando ahora y que está disfrutando Alejandro, es un desayuno que tiene todo lo básico que se requiere en la mañana, lácteos, cereales y frutas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir que es súper saludable y tiene todo lo necesario para que en la jornada de ustedes esté despierto, pilas y que no vaya a subir mucho de peso también. Dale, dale, canela, pao, huelque ese pan que se quema. Hay que ponerle ritmo a su mañana. Espero que hayan disfrutado de este delicioso desayuno gracias al Chef Waldo, realmente uno no se da cuenta de las variedades que puede hacer en casa. Sí, sí, no te olvides que son los mismos ingredientes para casi todo. Sí, y en la casa hay, porque nos decían, nosotros no podemos usar, si quieren, podemos usar frotilla y plátano, pero si tienen en casa kiwi, si tienen mandarina, pueden usar cualquier tipo de fruta que tengan en casa y cereal nunca debe faltar. Muy bien, señores, hasta aquí el desayuno, más adelante, ¿qué vamos a preparar? Tenemos un pollo a la naranja, también con los mismos ingredientes. Pollo a la naranja, entonces, señores, atentos y señoras que están en casita, que se quedan un poquito hasta más tarde, pollo a la naranja para más adelante. Hasta aquí el desayuno y en instantes la noticia, consejos.